Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Abigail, su significado, el padre se goza o causa del gozo. Referencias bíblicas. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 1 al 42. Y segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 al 42. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Naval, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caled. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces, envió David diez jóvenes, y les dijo, Subid a Carmel e id a Naval, y saludadle en mi nombre, y decidle así, Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay en, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo, ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darle a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David, se volvieron por su camino, y vinieron, y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, Ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los haza herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarlo. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas quisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uva pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de naval, porque conforme a su nombre, así es, él se llama naval, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, y vengarte por tu propia mano. Sean pues, como naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, por Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivos de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Pero recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Naval. Dí aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Naval estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Naval y murió. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Naval, sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti, para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego a Abigail, con cinco doncellas que le servían, montó en un asno, y sirvió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Mujer hermosa y sabia, con un carácter generoso, intuitivo e inteligente. Su testimonio piadoso y su conocimiento de la historia judía, dan prueba de una instrucción temprana en un hogar devoto, y con un conocimiento de las enseñanzas de los profetas de Israel. Hebreos capítulo 1 versículo 1 La súplica delante de David revela que comprendía los sucesos de su mundo. Ella conocía a Dios, y aunque vivía en un hogar tan infeliz, seguía siendo santa. Su propia alma se encontraba unida en medio de las circunstancias con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Abigail sufrió el dolor de haber contraído matrimonio con su primer marido, cuyo nombre es Naval, y se le describe como un hombre insolente y de mal carácter. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3 Su historial así lo demuestra, y el significado de dicho nombre es insensato, estúpido, tonto, carente de las cualidades más refinadas que tiene su esposa. Él era avaricioso y egoísta. Además, como seguidor de Saúl, compartía el celo que el rey rechazado sentía por David. Abigail experimentó el gozo de que Dios la usara para salvar vidas, y que luego la convirtiera en la esposa de David. Podemos describir a Abigail como una mujer de tacto, en armoniosa combinación. Tenía dos cualidades que son esenciales para cualquier mujer, pero necesarias para las que tienen que manejar a hombres, como el caso de Naval. La primera, la habilidad de una esposa sabia, y la segunda, el principio piadoso de una mujer de Dios. Solo Dios puede darle a una mujer una compostura como la que Abigail poseía, y Dios solo lo va a hacer cuando una mujer está tan dispuesta a cooperar con él en cada aspecto y área de su vida como lo estuvo Abigail. Durante un buen tiempo, Abigail había oído hablar de David, su encuentro con Goliat, su aspecto bello y saludable, su destreza en la batalla y de su ruptura con el rey Saúl. Recientemente, David se había convertido en vecino de ellos, en el desierto de Mahón, al oeste del Mar Muerto, en donde se había refugiado al huir de Saúl. Desde la llegada de David, con sus 600 hombres al lugar donde vivían Naval y Abigail, los merodeadores se habían alejado del ganado de su marido, y como resultado, sus rebaños prosperaban. Pero cuando David envió a 10 de sus hombres a pedirle algunas provisiones, Naval, que se había vuelto cada día más rico, debido a la protección que David le daba a su ganado, le respondió así. ¿Y quién es ese tal David? Hoy día son muchos los esclavos que escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Siendo tan rico, Naval acababa de insultar neciamente al hombre más poderoso de la región. David, enojado, amenazó con saquear las posesiones de Naval y matarlo a él y a todos los de su casa. Consciente del riesgo que corrían, uno de los sirvientes corrió en busca de Abigail, rogándola a que interviniera. Ella, al enterarse de la petición de David y la ruda negativa de su esposo, actuó a espaldas de éste con acierto, cuidado y gran rapidez. Abigail, después de haber reunido una gran cantidad de comida y vino suficiente para satisfacer la necesidad inmediata de David, se montó en un asno y se encontró con David. Y qué maravilloso encuentro resultó ser éste. Tan pronto como ella lo divisó, se arrojó al suelo, a sus pies, e hizo uno de los discursos más largos dados por una mujer que registra la Biblia. Sus palabras, muy bien seleccionadas, hicieron que David recordara su éxito en Dios al enfrentar a Goliat, a la vez que aplacaron su ira y que al mismo tiempo saliera esta respuesta de los labios de David llena de gracia. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 al 34 Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un varón. La intervención justo a tiempo de Abigail nos enseña que cuando tenemos sabiduría para dar, fe para compartir y ayuda que ofrecer, no debemos vacilar ante el riesgo que pueda implicar. Fiel al significado de su propio nombre, ella experimentó que en Dios, su padre, había una fuente de gozo que le permitía ser independiente de las circunstancias adversas y difíciles de su miserable vida hogareña. Ella debe haber tenido una confianza implícita en Dios para hablarle a David acerca de su futuro predestinado por decisión divina. Además de salvar vidas, la sabiduría de Abigail había librado a David de pecar, al recordarle que la venganza le pertenece solo a Dios. Después de su encuentro con David, Abigail se dirigió a Carmel. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 36 al 42. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que seré una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego a Abigail, con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Hay que darle el crédito a esta noble mujer que no abandonó al impío de su marido ni trató de divorciarse de él, sino que siguió siendo una esposa fiel y protectora de su despreciable cónyuge. Ella estaba con él para bien y para mal. A pesar de lo despreciable que era para ella su vida, estando casada con Nabal, Abigail se aferró al hombre a quien había jurado fidelidad. Pero la hora de su liberación llegó diez días después de su regreso a casa, cuando, como por un toque divino, la vida de Nabal llegó a su fin. La arrogancia, la avaricia y el egoísmo se asociaron para despojar a Nabal, creyéndose un gran hombre cuando solo era uno insignificante, lo perdió todo. Job, capítulo 1, versículo 21. Dios da y Dios es el que quita. Abigail era lo opuesto a Nabal, una mujer cuya humildad, fe, generosidad, inteligencia y sinceridad la hicieron sabia. En lugar de poner a los demás en peligro a causa de la lengua ingobernable de su marido, sus palabras llenas de gracia salvaron vidas. Entre las lecciones que pueden aprenderse cerca de Abigail, la primera es sin duda evidente, especialmente por toda la angustia que viene cuando una mujer cristiana se casa con un inconverso. El yugo desigual no fomenta una felicidad real y duradera. De acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, los matrimonios los arreglaban los hombres, y las mujeres tenían muy poco que decir en cuanto a la elección del esposo. El matrimonio era en gran parte un arreglo familiar. Nabal era de ascendencia acaudalada y con riqueza propia. Tenía muchos bienes y parecía un buen partido para Abigail, pero el carácter debe considerarse antes de las posesiones. Muchas mujeres en el mundo de hoy escogen su propio cónyuge. Tal vez conocen sus errores y piensan que después de contraer matrimonio lo podrán reformar. Pero se encuentran unidas a alguien que sus acciones son cada vez peores. Hoy podemos considerar a estas valientes y silenciosas esposas que tienen que vivir con un esposo cuya conducta es obscena y repugnante. Y que por la gracia de Dios, estas mujeres aceptan y viven su prueba debido a su profunda creencia en la suficiencia divina. Tales mártires vivientes están entre las heroínas de Dios. Después de la muerte de Nabal, David envió un mensaje a Abigail pidiéndola que fuera su esposa. Abigail se casó con David por fe. Casada con el rey más ilustre de Israel, comenzó a tener una vida más feliz. Tuvo un hijo con David llamado Kelia, o Daniel, que significa Dios es mi juez. Segunda es Samuel, capítulo 3, versículo 3 y primera de crónicas, capítulo 3, versículo 1. Abigail era una mujer valiente que supo sacar el mayor provecho de una situación difícil. Quizás su matrimonio sirvió de catalizador para formar su carácter y la ayudó a cultivar virtudes que contrastaban con los defectos de Nabal. Sea como fuere, libró la vida y los bienes de su marido. Fue Dios, no Abigail ni David, el que dio a Nabal el pago por su arrogancia y avaricia. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 38. El Señor honró a Abigail por su coherencia, su generosidad y su disposición a mantenerse en el camino correcto, por difícil que resultara. Asimismo, Dios continúa honrando hoy a los que son fieles aun cuando su fidelidad les crea problemas, penurias y dolor. Él no promete librarnos siempre, como libró Abigail, pero sí nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Reflexionemos sobre Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 2 al 42. Alabemos a Dios por llamarla una pacificadora en su familia, en su vecindario e incluso en el mundo. Demos gracias a Dios porque Él conoce todos los desafíos que enfrentamos en nuestro matrimonio. Confesemos cualquier amargura que se haya instalado en nuestro corazón con respecto a nuestro matrimonio. Y pidámosle a Dios que use la relación que tenemos con nuestros cónyuges para adquirir el carácter de Cristo y el que aumente nuestra fe. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias. 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 Gracias.